Hola que tal amigos de youtube en este video les vengo a mostrar un tweak este tweak va por el nombre de HTC Lock lo que nos permite hacer este tweak es desbloquear nuestro dispositivo al estilo de los teléfonos HTC aqui como pueden ver con este circulo como pueden ver ahi y es muy simple este tweak solo tenemos que deslizar hacia donde hacia el icono que nosotros deseemos lo voy a poner ahi para que enfoque el primero es de camara el segundo es para desbloquear el tercero es para componer un nuevo email y el cuarto es safari para abrir una nueva pagina en safari miren como pueden ver aqui para desbloquear se lo ponen en medio y desbloquea aqui como pueden ver el de la camara igual nos abre para tomar nueva foto perdon voy a poner el otro aqui ahi esta como ven ahi nos abre no hay nada abajo por eso no pueden ver nada el nuevo email ahi esta nuevo mensaje y y el ultimo es safari y bueno practicamente es todo lo que nos permite hacer este tweak la verdad es muy simple por el momento no tiene un no tiene configuracion nada solo se instala y automaticamente queda asi como lo ven ahorita eso es lo malo de esto tambien deshabilita el ipod en el lock screen lo deshabilita completamente como pueden ver no aparece nada arriba como ven no aparece nada ni aca abajo ni aca nada nada completamente lo deshabilita no tiene un switch por el momento de on o off solo se instala y va a quedar asi no hay que configurar nada bueno ojala les guste este tweak y el video si tienen alguna sugerencia o alguna duda no olviden dejarla en los comentarios yo con gusto lo respondere y eso es todo nos vemos en el siguiente video chao